Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número uno. Está conformado por René Martínez, Marcelo Gracia y yo, Mariano González. Y les vamos a hablar sobre la historia del giro de Hard Rock Café. Bueno, para los que no sabían, Hard Rock Café es una cadena de restaurantes temáticos conocidos por su ambiente musical y su decoración de rock. Esta fue fundada por Isaac Tigrett y Peter Morton en Londres en 1971. En sus inicios el restaurante era un lugar donde los amantes del rock podían escuchar buena música mientras disfrutaban de una hamburguesa y una cerveza. Hoy en día es una de las marcas de entretenimiento más reconocidas en todo el mundo, con puntos de venta en 76 diferentes países. Bueno, la llegada de Hard Rock a México fue en 1985 y aterrizó en nuestro país como un bar verdaderamente temático en la Plaza Télite, con una estructura y un diseño únicos realmente impactante. Uno de los puntos de venta de Hard Rock Café en México se encuentran en Cancún, que está ubicado en el corredor turístico más importante de México. En Guadalajara, en la Plaza Andares, que es la plaza de Guadalajara más conocida, donde a la gente le gusta ir a pasearse ahí los fines de semana y todo. En Los Cabos, que está en el Centro Comercial de Marina, en Cabo San Lucas, y también en la Ciudad de México, ubicada en la Plaza Oasis, en Coyoacán. Y tiene ahí una terraza muy bonita y una vista súper padre. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te toca? Tipo de empresa y desempeño. El concepto de Hard Rock Café es explotado por el grupo empresarial Casinos de Oriente, en territorio nacional, quien además presenta un rotundo éxito desde su llegada al mercado. Y el tipo de empresa Hard Rock Café es una empresa internacional de entretenimiento que combina la oferta de comida, bebida y música, así como la venta de souvenirs. El tiempo de operación de Hard Rock Café en México. En México, la empresa Hard Rock Café ha consolidado su presencia como una marca fuerte. Actualmente cuenta con cuatro establecimientos en todo el territorio y continúa reinventándose para ofrecer una experiencia excepcional para todos sus clientes. Bueno, la marca de Hard Rock Café tiene que ver con sus tiendas, la comida y eventos y conciertos. La tienda de Hard Rock Café en la Ciudad de México cuenta con una amplia variedad de productos rockeros, desde playeras y sudaderas hasta pósters y llaveros. Todos los productos son de calidad y exclusivos de la marca. La comida de Hard Rock se caracteriza por su calidad y sabor exquisito. Sus platillos más populares son hamburguesas y sus famosas costillas con salsa barbacoa. Hard Rock Café no solo ofrece buena comida, sino que también es un lugar idóneo para eventos, ya sean corporativos, fiestas privadas o conciertos exclusivos. Hard Rock Café y su aporte a la cultura musical. Hard Rock Café, la música es lo principal, se dedica a promover los artistas y los famosos músicos del pasado y del presente, ofreciendo un espacio y plata por ropa al desarrollo de la música en todo el mundo. De hecho, Hard Rock cuenta con una colección más grande de valiosidad y memorable musical, desde discos viejos hasta guitarras firmadas y todo ese tema de artículos de música valiosos. La marca se enorgullece de su gran colección musical que se ha acumulado. En general, Hard Rock Café es una marca que ha logrado consolidarse gracias a sus variadas iniciativas y compromisos con la industria musical en todo el mundo. En conclusión, la cadena Hard Rock Café es una de las marcas de entretenimiento más famosas del mundo y se ha financiado, afianzado en el mercado mexicano, ofreciendo una experiencia completa y muy atractiva a sus clientes. Desde turistas hasta mexicanos, esta Hard Rock ha sido una gran parte en el tema hotelero y el tema musical en México. Esta marca representa la esencia misma del rock y su historia es fascinante. Desde la música, perdón, desde que Abrión no nomás ha iniciado o incentar la música en México, sino todos sus hoteles, sus platillos y el ambiente que hace que en estos lugares es una experiencia única y que no puede perderte. Muy bien. Muchas gracias.